Barbie, me encanta el color que escogiste para mis uñas Lo sé, es un color hermoso, se llama algodón dulce Katia, me encantan mis uñas, como siempre me las dejas preciosas Cuidado que todavía no están completamente secas ¿Por qué no te sientas a secarlas un ratito más? Buena idea Sécate las uñas acá Como por 15 minutos Gracias Me voy a comer algo, te veo la próxima semana Buena Lara, cuídate Bye Katia Bye Katia Adiós Katia Bye Carolina Ya regreso Ariana, no tengo ninguna clienta hasta las 3 de la tarde Ok, no hay problema Bye Ok, ¿estás lista? Sí, quiero pagar por favor ¿Solo fue una manicure? Eh, sí Tu total es 7 con 15 Gracias Adiós Lara Adiós Ah, me encantan mis uñas, es el mejor salón del mundo Ok Carolina, estás toda lista, te veo la próxima semana Gracias Barbie Gracias Hola, buenos días Bienvenidas al salón de Titi ¿Tienen una cita? Hola, buenos días Eh, no, no tenemos cita Pero queremos pintarnos las uñas Bueno, en este momento solamente tengo a Barbie aquí Porque la otra chica se fue a tomar su hora de almuerzo Si no tienes ningún problema en esperar Barbie puede atender a una de ustedes Y las otras pueden esperar en ese sillón de allá Elsa, Ana, niñas, ¿cómo están? Barbie, no puedo creer que trabajas en ese salón ¿Hay algo que no puedes hacer? En realidad me encanta tratar diferentes carreras Sabes que las chicas podemos ser todo lo que queramos Wow, qué lindo es el nuevo salón Anabella, estoy tan emocionada de pintarme las uñas por primera vez en toda mi vida Yo también, no sé ni qué color voy a escoger Hay demasiados Creo que quiero un rosado clarito Creo que yo las quiero verdes o turquesas Oh, qué divertido Elsa, si quieres tú comienza con Elena Y yo, Anabella, esperamos ¿Estás segura? Sí, sí, sí Ok, perfecto Elena, ¿estás lista? Sí, mami ¿Por qué no escogemos un color? Sí, vamos ¡Cuántos colores! Siempre escojo el mismo color rosa Creo que hoy voy a pintármela así un color distinto Como rojo, ¿qué crees, Ana? Me parece genial, Elsa El color rojo en uñas siempre es un clásico Tengo más colores aquí, si quieres ver ¡Wow! Ese amarillo se ve súper mega cool Anabella, si quieres podemos ir afuera Mientras que esperamos nuestro turno ¡Gran idea, mami! Entonces, ¿qué color van a querer? Yo quiero ese color rojo Ese color es muy bonito y muy popular ¿Y para ti, Elena? Y para Elena, ese color rosa En realidad, ella quería un color verde Pero creo que ese rosado es más natural para ella ¡Perfecto! Ese es uno de mis favoritos Barbie, estoy muy emocionada Es la primera vez que me pintó las uñas ¡Qué divertido! Yo todavía me acuerdo la primera vez que me pinté las uñas Pero tenía un poquito más de edad que tú ¿Comienzo con tus uñas, Elsa? Sí, comienzo con las de ella Y luego me las pintas a mí Vamos a comenzarle y mándote las uñas, Elsa Todavía te quedó un poquito de esmalte Voy a sacarlo con un poco de acetona Acá tengo mis bolitas de algodón ¡Genial! Ok, chicos Ahora les voy a enseñar Cómo pinto las uñas de mis muñecas Porque me han pedido muchísimo Que les enseñe cómo hacerlo Y yo simplemente uso un esmalte de uñas Y puedes usar un pincel súper delgadito O usar uno de esos palitos de dientes Y esta parte es opcional Pero si quieres poder sacar el esmalte de uñas De las muñecas después de usarlo con facilidad Puedes echar un poquito de goma Como base Así cuando quieras sacar el esmalte Solamente tienes que rasparlo Y sale súper, súper fácil Acá tengo un poquito de goma En mi pincel Y vamos a dejar que eso seque Ahora voy a coger mi esmalte Y voy a echarlo en mi pincel Bien despacito voy a pintar las uñas de Elsa Y más o menos así quedan las uñas Y las de Elena aún fueron más difíciles Porque son tan chiquitas Pero quedaron súper adorables Ahora cuando quieres sacar el esmalte Y usaste la goma de base Solo tienes que Rasparlo y sale por completo Y listo También puedes echar un poco de goma Con un palito de dientes Y antes de que seque Echar un poco de purpurina O glitter Para hacer una manicure brillante Oh me encantan los brillos ¿Te gusta el color Elsa? Sí, me encanta Barbie Gracias De verdad que te quedaron muy bonitas Mételas aquí Para que se sequen más rápido Ok Oh las mías también quedaron súper lindas Mira mami Se ven preciosas Ana ¿Qué te parece mi color de uñas? Oh Elsa está precioso Mira mis uñas Oh qué lindas te quedaron prima Gracias Elsa ¿No quieres un poco de crema para tus manos? No Barbie gracias Ana, Navella Ya las puedo atender Por favor escojan un esmalte A ver ¿Qué color voy a escoger? Todos son tan bonitos No sé cuál quiero escoger Disculpa ¿Hay algún esmalte que tenga muchos brillos? ¿Un color como el mío? Oh qué lindos brillos Algo parecido Los de acá tienen brillos Ok Gracias Ok Quiero todas las uñas con ese rosa Y solo una uña con brillos Voy a comenzar limándote las uñas Ok, gracias Te recomiendo un poco de crema Tus manos están súper secas Ok, gracias Esta crema va a dejar tus manos súper suavecitas Ok, ahora los esmaltes Gracias Barbie Me encanta cómo quedaron Y para ti Ana, Navella Yo quiero el rosa lleno de brillos Que súper mega cool Gracias Barbie Elena, mira Me alegro mucho que les guste cómo quedaron sus uñas Regresen pronto Gracias Barbie Gracias Barbie Me encantan mis uñas Súper lindas Vamos ¿Cuánto es por todo? Ah, sí Veinticinco por todas Ok Gracias Tengan un gran día Elsa Mis uñas combinan con mi vestido Mira Muy lindas Ok niñas Vamos Otro lindo día en el salón de belleza Hoy tengo una visita muy especial de mi prima Ana Felizmente me hizo caso y se va a cambiar el peinado Tiene esas trencitas hace demasiados años ya Todas hemos cambiado menos ella Tengo todos mis productos de belleza listos Mi secadora, mi plancha de pelo, los shampoos Ahora solo esperar que ella llegue Ah Ahí está Ana Rapunzel Ana, ¿cómo estás? Muy bien Muy contenta de venir a verte No puedo creer que me decidí cambiar el look de mi cabello Va a quedarte fabuloso Igual, si no te gusta Te volvemos a hacer la trencita y ya Si es que he tenido este estilo de cabello toda mi vida Y hoy es el día para hacer ese gran cambio Estoy muy nerviosa Para nada Estás en buenas manos Rapunzel, no es por nada Pero la última vez que Ariel estuvo aquí Le cortaste todo el pelo Pero no fue mi culpa Eso fue porque Ursula me hizo un hechizo Igual ¿Y te acuerdas cuando le pintaste el pelo verde a Barbie? También no fue mi culpa Fue la culpa de Raquel Bueno Confía en mí, Ana Ok, ok Uy, mi pelo Siéntate, nada es permanente Primero voy a soltar las trencitas Ok Ok Wow, tu pelo es más algo de lo que me imaginaba Y ahora el otro Ok Voy a peinarte un poco antes de lavarte el pelo No quiero que tengas ningún nudito Ya te ves diferente con el pelo suelto Y ni siquiera te he hecho nada Vamos a lavarte el pelo Un poco de shampoo ¿El agua está bien? Sí, gracias Ok, Ana Vamos a cepillar tu pelo para que te quede súper precioso ¿Qué te pareces de algunos cuantos rayitos? Bien, bien naturales Ok, pero, 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 pero bien chiquitos Bien delgaditos, ok Pero bien delgaditos, ok Estoy tan emocionada en que te veas Ay, vas a quedar preciosa Ok, acá es la primera Ok Y a ver Me falta uno más Ok, Ana Espera ahora como 20 minutos Ok, gracias Ana, está quedando precioso Ahora voy a cepillar tu cabello Y terminamos El último paso es plancharte un poquito por aquí Por acá Dejame hacer tu cerquillo Y no te preocupes Esa plancha es súper nueva Y no malogra el cabello Ok, un poco de antifreeze Por aquí Ok, Ana Estás lista ¿Quieres verte el espejo? Rapunzel Me quedó precioso Me encanta No puedo creer que esa es mi cabeza Te lo dije, Ana Iba a quedarte precioso Y te va a durar mucho, mucho tiempo Espero que a Christopher y a los niños le guste Me encanta mi pelo Rapunzel Me fascina Amigos del canal ¿Qué creen de mi nuevo pelo? ¿Les gusta mi nuevo look? Si te gustó Por favor dale un me gusta Y si creen que yo soy la mejor peluquera en todo el mundo Bueno, en todo nuestro reino Dale un like Hola amigos Suscríbete a mi canal Para que no te pierdas ningún video nuevo Adiós ¡Gracias por ver el video!